Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Ahora, de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. A continuación, Wilber Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Arranca jornada de vacunación contra el COVID para personas de 30 años en adelante, con largas filas y aglomeración. 78 docentes han fallecido con síntomas de COVID en lo que va del año, mientras las autoridades aún no consideran suspender las clases presenciales. Régimen encarcela al sociólogo Irving Larios, el preso político número 37 en tiempo electoral. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este lunes 20 de septiembre de 2021. Las cinco del día, las noticias más importantes. El régimen encarceló al sociólogo y economista Irving Larios Sánchez, miembro de la Organización Articulación de Movimientos Sociales y una voz crítica de la dictadura. A Larios se le imputa el haber realizado supuestos actos que menoscaban la soberanía y de incitar a la injerencia extranjera. Mediante un comunicado, la policía informó que está siendo investigado bajo la Ley Orteguista 1055, normativa que califica a los opositores de supuestos traidores de la patria. Estos son los mismos señalamientos por los que fueron encarcelados más de 30 opositores en tiempo electoral. La organización Human Rights Watch presentó un informe que revela las maniobras del régimen en contra de opositores de cara a las elecciones presidenciales programadas para el próximo 7 de noviembre, las que dejan en claro que el dictador Daniel Ortega no tiene la más mínima intención de perder el poder. El documento titulado Acusaciones fabricadas contra críticos detalla las condiciones de detención abusivas, violaciones al debido proceso y procesamientos arbitrarios cometidos contra los disidentes del régimen. Por tanto, la Organización de Derechos Humanos demandó la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos y señaló que la comunidad internacional debe redoblar la presión sobre el gobierno para aumentar el costo de sus prácticas abusivas. La Unidad Sindical Magisterial de Nicaragua informó que 78 docentes en toda Nicaragua han fallecido a causa del COVID-19 en lo que va de 2021. Ese número se suma a los 56 maestros fallecidos por el virus en 2020. La gremial docente manifiesta que el sector está muy golpeado por la pandemia y que la mayoría de los maestros también han perdido a familiares y amigos cercanos. Escuchemos el llamado de la organización. Hoy se reinician las clases en los diferentes colegios públicos del país. El Magisterio Nacional se encuentra muy golpeado por la pandemia COVID-19. Los maestros estamos muy vulnerables ante tal situación, ya que en los colegios públicos a estas alturas seguimos sin tener las condiciones mínimas. En las aulas hay más de 40 alumnos. Cuando un maestro se enferma no ponen sustituto, sino que esos alumnos se los pasan a otro profesor, pudiendo el personal administrativo atenderlos para que no se recarguen las aulas y poder guardar el distanciamiento físico. Verdaderamente somos el sector más afectado por la pandemia. Este año 2021 y hasta esta fecha 20 de septiembre nos reportan de todo el país 78 maestros fallecidos, pero teniendo muchos casos pendientes por confirmar. Exhortamos al gobierno la pronta suspensión de las clases presenciales y se pase a formas accesibles para el estudiantado de los colegios públicos y así evitar se continúe con el contagio y muerte del Magisterio Nacional. El Consejo Supremo Electoral y el Ministerio de Salud, supeditados al partido de gobierno, dieron a conocer las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19 durante la campaña electoral 2021. Las instituciones aprovecharon la emergencia sanitaria para hacer efectiva una disminuida actividad política, en coordinación con la Policía Nacional, de tal modo que prohibieron las caravanas e instaron a los partidos políticos a priorizar los mecanismos de difusión virtuales, a pesar de que el régimen invita actividades masivas cada fin de semana. En esta ocasión, el candidato Daniel Ortega y los demás pertenecientes a agrupaciones consideradas colaboracionistas se quedarían resguardados y se ahorrarán los recursos para convocar y mostrar su músculo político en las calles. La Unión Europea designó como embajadora de la delegación en Nicaragua a Bettina Mucheit, una nativa de Alemania con maestría en Agricultura y Desarrollo Económico y en Relaciones Internacionales, con amplia experiencia en instituciones del bloque europeo y en temas relacionados con los territorios palestinos. Viene de desempeñar como jefa de las delegaciones de la Unión Europea en Yemen y Libia y esta semana entregará las copias de estilo que la acrediten como nueva representante en Managua. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. Este lunes 20 de septiembre inició la jornada de vacunación contra el COVID-19 a los ciudadanos de 30 años a más. Este día habilitaron 16 puestos de vacunación en los departamentos de Managua y Carazo para aplicar la primera dosis de AstraZeneca, inyectables donadas por España. Algunos ciudadanos se instalaron con toldos y sillas en las afueras de los hospitales desde el domingo 19, en espera de su turno para inmunizarse, obligando que la jornada iniciara incluso a las 3 y 30 de la madrugada en algunos centros. El régimen aún no informa cuántas dosis ha recibido Nicaragua en concepto de donación y compras, ni cuántas personas han completado su inmunización. Sin embargo, afirma que la meta es vacunar a 2.8 millones de personas, equivalente al 43.8% de los 6.5 millones de ciudadanos en el país. El periodista Noel Miranda, de Artículo 66, conversó sobre este tema con el doctor José Antonio Delgado, especialista en ginecología y obstetricia, máster en salud pública. Hubo una curiosidad en el Berta Calderón que por megáfono anunciaban que a las mujeres embarazadas no se les aplicará la vacuna contra el COVID-19. Me gustaría saber a qué se debe esta orientación, si está bien en el marco de la salud o esterrado, sabiendo que según la OPS orienta a vacunar a las mujeres embarazadas. El año pasado, con el SARS-CoV-2 original, el grupo poblacional más afectado eran las personas mayores. Las mujeres embarazadas se enfermaron, pero no hubo tanto impacto de mortalidad. Ahora, con las variantes incluidas, la variante Delta, afecta más a personas jóvenes. Entonces, al afectar más a personas jóvenes, están incluidas las embarazadas. Entonces, las embarazadas, te digo esto porque las embarazadas se convierten ahora, este año, en un grupo poblacional priorizado. Así como priorizamos los de 60 años y priorizamos el personal de salud, hoy las mujeres embarazadas se convierten en un grupo poblacional priorizado. Correcto. Entonces, bajo esa perspectiva, las mujeres embarazadas deben de cuidarse, igual que toda la población, pero también deben ser vacunadas. Entonces, el CDC de Atlanta y la Organización Mundial de la Salud han recomendado la vacunación para las mujeres embarazadas. ¿Cuál es el problema? De que las mujeres embarazadas que se han sido vacunadas y donde hay estudios con respecto, es con las vacunas de Pfizer, Johnson & Johnson y la de Moderna. Entonces, en estas tres vacunas, más o menos se confirmó en el estudio la seguridad y la efectividad de las vacunas contra la COVID-19 durante el embarazo. Y se vacunan en cualquier momento del embarazo, porque surgen, digamos, algunas especulaciones de la vida real. Por ejemplo, una mujer se vacuna hoy contra la vacuna moderna y se puede embarazar en 15 días y en tres semanas o cuatro le ponen la segunda dosis y no va a abortar, porque no hay estudios que reflejen, por ejemplo, el incremento del aborto con la vacunación, por ejemplo, porque hay malformaciones congénitas, porque además esos no son los mecanismos de acción. Entonces, está indicada la vacunación contra COVID-19 en todas las mujeres embarazadas independientemente del embarazo, pero en Nicaragua no se puede hacer eso, porque la vacuna de AstraZeneca y Sputnik, no hay estudios que puedan certificar científicamente que la mujer embarazada se puede vacunar. ¿Qué va a pasar? El problema también es que no tenemos estudios que respalden lo que está pasando en nuestro país, porque, por ejemplo, ¿qué va a pasar ahorita? Que están vacunando a mujeres de 32 años que no están embarazadas con AstraZeneca, pero de todas las mujeres embarazadas, de todas las mujeres que se están vacunando en este momento, de mujeres de 30, que están entre los 30 y los 40 años, más de alguna se debe embarazar después de la primera dosis, y más de alguna se debe embarazar después de la segunda dosis, y más de alguna se debe embarazar con la dos dosis, y no va a pasar nada. Entonces, hay que esperar para que la Organización Mundial de la Salud reconozca, avale el permiso de la vacuna Sputnik 5, que todavía no lo hace, y que luego avale la AstraZeneca y la Sputnik que puedan poner en mujeres embarazadas. Entonces, la explicación es sencilla. ¿Por qué no se vacunan las mujeres embarazadas en nuestro país? Porque la vacuna que se debe poner no la tiene. Entonces, el país va a recibir 200.000 vacunas de Pfizer. Sería bueno que esas se las pongan a las embarazadas y hacer una jornada especial para mujeres embarazadas. Eso es, así de sencillo, ¿eh? Consultamos a nuestros lectores cómo evalúa la atención y si considera que hay suficiente información sobre las vacunas que está aplicando el MinSA y la atención a embarazadas y población en general. Aquí sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Fíjate que yo soy una de las personas que ya pasó mi grupo de edad, que era más de 45, y no me pude vacunar porque la vez que fui, las dos veces que hice la fila, tuve insolación y lamentablemente, pues, no me iba a descompensar en la fila. Entonces, valdría la pena que indiquen o que dejen otros centros habilitados o bien que extiendan los días de atención porque realmente es una vulgaridad lo que estamos pasando. Porque me he cuidado toda esta cuarentena que ya se me hizo más de un año y no me gustaría ir a contaminarme ahí. Yo, pues, estoy enfermo crónico y además estoy jubilado. No me he dado por ninguna de las dos formas. Me llamaron. Tuve que ir yo a un lugar y no tampoco alcancé. Y he preguntado aquí y a gente mayor de 60 años dicen que la llamaron a su casa y como selectivamente, no sé. He preguntado a unos vecinos y la llamaron y bueno, y a mí nada. Muchas personas hacen filas por 12 horas, 13 horas. En mi caso hice fila por 12 horas y cuando llega al lugar hay gente que porque tiene su cédula de otro lugar y vive en Managua le piden un soporte. Y mucha gente inconforme porque la verdad que dice que tiene que ser de Managua y si no, pues, haga cambio de domicilio. Es la única opción que tenga. O traiga un soporte de un recibo. Entonces deberían de brindar esa información. Deberían de notificar, pues, que la gente que reside en Managua, que somos de departamento, que lleven un soporte de un recibo de energía, de luz, internet. Lo que respecta a la atención podríamos decirte que no es tan mal con lo que es el recibimiento de los licenciados, los doctores. Pero respecto a la información hay mucha desinformación porque ellos no indican si las personas embarazadas y las personas lactando pueden vacunarse. Ya que el día de hoy mi esposa se presentó y entonces hasta el momento hizo toda la fila, desde las 3 de la madrugada hasta mediodía y hasta ese momento pudo obtener información si podía vacunarse o no. Vimos otro caso de una persona, una muchacha que estaba ahí. Igual la vacunaron, la vieron con el niño en mano y hasta después que ella la vacunaron le dijeron que tenía que dejar de darle pecho a su niño. No sé en qué se basa el MINSA en no querer vacunar a este sector de la población porque ya se ha dado a conocer internacionalmente que la vacuna contra el COVID-19 no afecta ni la lactancia ni el embarazo. Entonces, doctor, ¿es correcto la decisión del Ministerio de Salud? ¿Es la norma? Es correcto. Es lo, digamos, la debilidad ante esa decisión. Es información. Es información, o sea, vos lo que le vas a decir a la mujer embarazada, mire, lamentablemente usted tiene 30 años, está embarazada, no se la podemos poner porque la vacuna para el embarazo en este momento no la tenemos. En el momento que la tengamos se la vamos a poner. Mira, la enfermedad sigue siendo leve, o sea, al 80% de mujeres embarazadas le va a dar leve, pero un 20% que le dé grave pueden morirse. Lo que está provocando eso es que las personas se están aglomerando, las personas no están cumpliendo con las normas de contención, entonces eso hace que el sistema de salud volar. Lógicamente en el hospital estamos hablando que los hospitales son centros donde llegan pacientes enfermos, entonces siempre van a haber casos, ¿verdad? Pero no es que el hospital sea un causante de contagio, el hospital ya es un centro de contagio porque llegan los pacientes con el virus. El problema es la persona, pues mientras se aglomeren, mientras celebren que un equipo de vehículo ganó, mientras celebren el aniversario de un barrio, vamos a seguir teniendo problemas y los hospitales se van a colapsar como está sucediendo ahorita que están trabajando casi al 100% de su capacidad solo para pacientes. Doctor, ¿su consejo para las mujeres embarazadas? ¿Cuál es mi recomendación para las mujeres embarazadas? En este momento, todas las mujeres embarazadas son un grupo muy vulnerable para complicarse y morir por COVID-19, que por lo tanto tienen que incrementar las medidas de protección, salir de la casa si es necesario, usar macarillas, usar careta facial, lavarse las manos, aplicarse alcohol, mantenerse en lugares estilados, no aglomerarse, mantenerse a distancia de dos metros y esperar la orientación del Ministerio de Salud para vacunarse con las vacunas que ya están demostrados que hacen beneficio a la mujer embarazada. Ahora, si una mujer no embarazada se vacunó hoy con hasta Seneca y en 15 días se da cuenta que está embarazada, no se preocupe. Lo único que tiene que hacer es reportar a su ginecólogo, incluso hay una página a nivel internacional que ya puede reportar que está embarazada y se aplicó la vacuna para que le den seguimiento desde afuera el CDC de adelante. Entonces, tranquilidad, confianza y seguirse cuidando al máximo la embarazada y los que lleguen a su loco familiar. Doctor Delgado, referente a que muchas personas se vacunan y bajan la guardia, ¿es suficiente las dos dosis aplicadas contra el COVID-19 para decir no voy a usar mascarilla? No existe una medida en este momento que sea suficiente para contener la COVID-19. De hecho, todas las medidas unidas, que son lavado de manos, mascarilla, careta, no tocarse la nariz, la boca y la cara, en los ojos, fuera de casa, lavarse las manos, fijarse el COVID-19, mantenerse en lugares ventilados, mantenerse a dos metros de distancia de las personas, no conglomerarse. Aquí la vacuna, a pesar de cumplir todo eso, se puede contagiar del SARS-CoV-2 o cualquiera de sus variantes. Cuando podríamos hacer reuniones, por ejemplo, una fiesta o un lugar donde nos conglomeremos con personas y no usemos mascarilla. Cuando se vacune el 85% de la población y en el lugar donde nos vamos a aglomerar, por ejemplo, se le haga la prueba de COVID-19 al estar a cada persona. Entonces, ahí vamos a hacer eso. Pero mientras tanto, tenemos que seguirnos cuidando y la persona que se vacuna, creyendo que no le va a dar la enfermedad, se puede hasta morir. Porque hay un porcentaje de personas que no queda cubierto con la vacuna y la vacuna es para que te dé una enfermedad más leve, no para que no te dé. Correcto. Doctor, muchísimas gracias. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. La periodista Verónica Chávez, exdirectora ejecutiva de 100% Noticias y esposa del exdirector del medio de comunicación Miguel Mora, fue ingresada el domingo 19 de septiembre a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Vivian Penas de Managua por complicaciones relacionadas al COVID-19. Además de Chávez, se conoció a través de 100% Noticias que Miguel Alejandro Mora Chávez, de 21 años, hijo de los periodistas independientes y que tiene discapacidad, está ingresado en la UCI del mismo centro hospitalario desde el 15 de septiembre contagiado por el virus. Los familiares solicitan que el precandidato presidencial pase a arresto domiciliario para que esté cerca de su familia en estos momentos de emergencia. Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.